Me llamo Jerli Hassam, de verdad, ese es el nombre. La gente cree que es el nombre artístico, pero no. Jerli no es nombre de mujer, ¿no? Lo que más me va a pedir a mi hija Mariana, que para molestarme me dice, Papi, la necesitan. El arte de sonreír, de gozarse la vida, cada momento, cada instante. Uno llega al mundo llorando, pues ríamos mientras podamos para salir de él también, entonces yo creo que la risa ayuda, la risa sana, la risa embellece. Creo que hasta el día de hoy puedo decir que mis dos hijas son mis mejores amigas. En mi cabeza no estaba la muerte de mi mamá programada por ningún lado. Yo creo que tuve a mi mamá como una persona inmortal hasta que me llamaron y me dijeron, mamá falleció. Subirse a un escenario con responsabilidad social y tratar de entretener a la familia, que ese sí fue siempre mi objetivo, lograr que se rieran el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, el nieto, el niño. ¿Qué sentiste tú en ese momento que te dijeron tienes este cáncer? No supe qué hacer, me tiré a la cama y creo que cuando llegó Tatiana se encontró con un man ahí como entre deprimido y triste y bravo porque no sabía cómo actuar. Creo que el humor permite sacarle, le cambia el día a las personas. Ese soy yo, ahí el que le mamá gallo a la vida. Gracias. Gracias. Gracias.